Saludos a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a este espacio donde cada semana comparto con todos ustedes información relevante acerca del trastorno obsesivo compulsivo, todo lo que necesita saber del TOC desde estrategias, recursos, herramientas, testimonios de afectados recuperados y algo muy importante, tratamiento para que juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación. Mi nombre es Alejandro Ibarra y soy psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados y el día de hoy amigos vamos a hablar de recuperación en TOC, diferentes fases, pero antes de entrar en materia te invito a que te suscribas, activa la campana que tienes del lado derecho para que todas las semanas te vayan llegando vídeos como este de forma gratuita y juntos de la mano vayamos avanzando en este camino hacia tu recuperación. Hoy vamos a hablar amigos de recuperación en TOC, cuáles serían las distintas fases por las cuales debe atravesar un afectado hasta lograr su recuperación o total o parcialmente alta. La primera fase, bueno hemos hablado muchas veces de lo que es el control de síntomas y esto quiere decir que los síntomas no sigan aumentando, pero en estas fases tempranas, en estas fases iniciales que suelen durar entre tres y seis meses, qué esperar de la terapia, qué esperar incluso de tu terapeuta, qué expectativas reales debes tener en este momento. Lo primero y la primera recomendación que te haría es aprendizaje, el camino de la recuperación es aprendizaje, tú eres y has sido presa o víctima del trastorno obsesivo compulsivo desde hace años. Según tu evolución, si los síntomas empezaron con, aparecieron con 14 años, 16 años por ejemplo, y tienes 30 quiere decir que llevas 14 años de evolución, por lo cual en esta primera fase más temprana, la recomendación obviamente sería la paciencia, pero sobre todo tómalo como un aprendizaje. ¿Aprendizaje a qué? Aprendizaje a cómo funcionan los síntomas en ti, cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo en general. Vamos a generar a lo específico, a lo particular. Lo siguiente sería las compulsiones que tú haces, cómo aprender a identificarlas, cómo aprender a exponerte, cómo aprender la técnica. Primero el pensamiento, después exposición en imaginación, después tareas para casa, después exposición en vivo en caso de que tengas que hacerla. Como ves, muchos términos, muchos conceptos, algunas veces complejos, por lo cual llegar a la consulta con expectativas reales de que quiero recuperarme ya con ansiedad, con ese ímpetu para poder hacerlo porque está el verano aquí encima, ya estamos en julio, me voy a la playa, me voy de vacaciones y yo siempre digo haber llegado antes. Es decir, esto no es con prisa. Esto debes tomártelo con calma, con filosofía incluso en el sentido de aprender. ¿A qué voy a aprender o qué tengo, qué tendría que aprender? ¿Cuál es el aprendizaje? Saber cómo exponerme, saber cómo realizar una exposición, saber identificar mis compulsiones es importantísimo. Saber controlar mis compulsiones y saber poco a poco cómo irlas estás reduciendo. Aprender a exponerme en diferentes contextos, en diferentes situaciones, con diferentes estados emocionales incluso. Esto sería en fases un poco más tempranas, en fases iniciales, por lo cual muchos conceptos, mucha teoría que hay que ir poniendo y dándoles forma. Hay que ir practicando, hay que ir enseñándote. Tienes que ir no solamente aprendiendo, sino saber y aprender cómo funciona también tu mente a la hora de exponerte. Aprender no solamente el concepto, sino llevarlo a la práctica poco a poco y esto requiere tiempo. Por lo cual, primera fase, tómalo con calma, relájate en el sentido de que disfruta el proceso, disfruta el camino como un aprendizaje. Es que es la primera clase de derecho y ya quiero saber cómo llegar a un juicio. No funciona así, es decir, esto requiere no solamente tiempo y paciencia, sino sobre todo ir aprendiendo todo el modelo psicológico, el modelo cognitivo-conductual y concretamente la exposición con prevención de respuestas. Siguiente fase, fase un poquito más intermedia. Ya sabes cómo exponerte, sabes cómo controlar un poco los síntomas. Empiezas a notar ligeros cambios en el sentido de mejorar tu funcionalidad. Tu estado de ánimo tiende ya a la mejoría. Tiendes ya a haber ganado también algo de funcionalidad en diferentes áreas. Comienzas a ilusionarte, a estudiar, a socializar, a tener mejor relaciones interpersonales, incluso mejores relaciones sexuales, por supuesto. Entonces esto empieza ya a funcionar. Empieza ya la maquinaria de alguna forma también a avanzar. Ya estás contento tú, también estamos contentos nosotros, por supuesto. En esta fase, ¿qué esperas o qué esperamos ambas partes en una relación ganar y ganar? Control de síntomas y reducción, que ya los síntomas poco a poco vayan reduciéndose. Ya de alguna forma vas aprendiendo cómo exponerte, vas practicando tareas para casa, ya sabes cómo exponerte en diferentes contextos. Entonces ya es como la maquinaria a rodar. Ya vas poco a poco con este aprendizaje, ya vas poco a poco también, no solamente controlando y reduciendo síntomas, sino que empiezas a arriesgarte, a hacer exposiciones por tu cuenta, en el sentido de que ya sabes y vas aprendiendo cómo exponerte, por lo cual es sumamente interesante en el sentido de que vas sobre ruedas y comienzas a mejorar. También, además de saber cómo exponerte, sabes cómo aplicar la técnica con diferentes disparadores, con una gota de sangre en caso de toque de contaminación, con una imagen o ir a un centro comercial o una gasolinera o a cualquier campo de fútbol y repentinamente ver un chico atractivo en el caso del toque de homosexualidad, en una relación sexual incluso en caso de un toque de amor relacional, a no hacer la compulsión, a poder exponerte mejor, a poder disfrutar de esa relación sexual, manteniendo la mente en el aquí, en el ahora, en ese momento, sin tanta presencia de síntomas. Entonces esto marcha. Esa sería la segunda fase. Llegar allí requiere su tiempo. ¿Ok? Normalmente tarda meses. En algunos afectados seis, ocho meses. En otros, al cabo de dos meses, en otro año y medio. En otros no llega porque no tienen la paciencia para intentar recorrer el camino. Si es tu caso, que eres paciente y vas trabajando con nosotros, con mi equipo de la mano, pues te vamos a ir acompañando poco a poco en este proceso de tu recuperación y en este camino, que es lo interesante en el sentido de que vas mejorando. Y nosotros contentos, por supuesto, porque tú vayas logrando esa mejoría. Última fase. Siguiente fase. Ya tenemos un control, una reducción y vamos ya a una remisión. Ya prácticamente los síntomas son más los días buenos que los días malos en el sentido de que prácticamente los síntomas ya están remitidos. Tienes muy pocos síntomas. Un día, dos días con algo de pensamiento, algo de ruido, pero ya muy poco. Ya comienzas a trabajar también técnicas complementarias. Técnicas, la terapia de aceptación y compromiso ACT con el uso de metáforas, la gestión del pensamiento, el mindfulness. Ya no es únicamente EPR, ya es EPR más ACT, más mindfulness, más gestión del pensamiento. Ya no tienes que exponerte tan frecuentemente. Ya bajamos un poco la intensidad o frecuencia de las exposiciones. Ya las exposiciones prácticamente pasan a un segundo plano en el sentido de que, bueno, son más como un estilo de vida. Te vas exponiendo cuando realmente lo necesites, cuando realmente hay un disparador o un estímulo importante. Si no, tú vas viviendo ya tus días ganando funcionalidad con un estado de ánimo óptimo, muy mejorado, ilusionándote por actividades que antes habías dejado de hacer y habías dejado de ilusionarte, por lo cual la EPR ya prácticamente forma parte de tu estilo de vida. Ya no es el comienzo. Esto yo lo asocio mucho al gimnasio, a los que nos gusta el gimnasio o al cardiovascular. Cuando tú vas quemando la grasa y logras una meta en cuanto a porcentaje de grasa corporal, que ya estás a lo mejor en un 14, un 12 por ciento de grasa, debes reducir la cantidad de cardio porque vas a seguir mejorando y vas a seguir disminuyendo. Entonces ya no haces cardio tan intensamente todos los días. Ya a lo mejor lo dejas para un par de días en semana o tres. La EPR guardando la diferencia, la analogía o la similitud en el sentido de que ya no te tienes que poner diariamente o incluso dos veces al día cuando estabas en fase más intensa o temprana de recuperación. Ya la EPR pasa un segundo plano, aunque no debes perderla de vista y no debes dejar de exponerte, pero ya no es a diario. Ya ahora lo mejor es un par de veces en semana, tres veces en semana, 20 minutos, semanas que no te vas a exponer, dos, tres, cuatro semanas sin exponerte porque vas bien en el sentido de que tu mente va funcionando muy adecuadamente, tu estado de ánimo está óptimo, por lo cual ya es vivir prácticamente. Esa sería la última fase. Como ves, esto tiene un recorrido y este video va dirigido sobre todo a las personas y a los afectados muy impacientes que quieres como ahorrarse todo el camino. Error. Esto lleva un tiempo, lleva un proceso, lleva un procedimiento. Tienes que aprender, saber cómo aplicar la técnica, saber cómo exponerte, saber cómo irte enfrentando poco a poco los estímulos, ir de alguna forma también toreando en el sentido los días buenos, los días malos, las oleadas de pensamientos que también pueden llegarte, las crisis talk, saber cómo enfrentarte o cómo ir afrontando una crisis talk que también suele ser con cierta frecuencia a principios cada vez muy regular y poco a poco también van disminuyendo, por lo cual aprendizaje, la EPR es aprendizaje. No intentes hacerlo perfecto. Intenta hacerlo constante, que es la clave del éxito en la recuperación. Entonces, recuperación lleva tres distintas fases de control, reducción y remisión de síntomas. Fase un poco más temprana de recuperación con una expectativa más realista de aprendizaje. Una fase intermedia ya de reducción de síntomas y saber cómo ya sabes cómo exponerte y poner en práctica las exposiciones. No solamente que te apautamos a través de la APP, sino también a través de disparadores que se van presentando, que ya tú prácticamente diseñas tu propia exposición. Y la última fase, la remisión, donde los síntomas prácticamente han desaparecido. Estás ya prácticamente sin síntomas, muy recuperado, una recuperación de 80, 90, incluso más porcentaje. Pero no te obsesiones con el porcentaje. Es un error. No tiene que ser un 80 o un 90. Disfruta el proceso, disfruta la recuperación. ¿Qué más da? Que sea un 80, un 87 o un 92. Es solo un número. Sobre todo, disfruta el proceso y disfruta de tu recuperación, que son más, bastante más los días buenos que los días malos con síntomas. Y en eso consiste la recuperación, en un aprendizaje con paciencia, donde paso a paso y día tras día vas a ir progresivamente mejorando. Hasta aquí este vídeo. Recuerda lo que siempre te pido, compártelo. Tienes disponible ya nuestra APP 5 TOC y EPR única en el mercado, en el sentido de que no hay otra APP similar y sobre todo que puede ayudarte en este proceso de recuperación a través de la... Nosotros te introducimos las exposiciones y a través de la propia APP podemos monitorizarte, hacerte un seguimiento, corregir, modificar la exposición y sobre la marcha también ayudarte a acortar tiempo de recuperación. No hace falta verte la siguiente sesión a la semana si tu sesión es a los 15 días, porque a través de la APP podemos hacer ese seguimiento y podemos hacer un seguimiento y sobre todo modificar también la exposición. Esa es la versatilidad y la utilidad que tiene la APP. Únicamente disponible tanto para Android como para iOS, para iPhone, pero para afectados dentro de nuestra consulta porque si soy tu terapeuta puedo hacer un seguimiento. Si no soy tu terapeuta y estás haciendo exposiciones con otro terapeuta, yo no conozco tu evolución, tu historial, tu caso, tus síntomas, tus obsesiones, tus compulsiones, tus conductas evitativas, tus conductas neutralizadoras, etcétera, etcétera, por lo cual no puedo ayudarte como todo. Nos vemos en un siguiente vídeo con más información. Cuídense mucho, muchas bendiciones y que tengáis todos muy buena semana. Nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Chao.